Probablemente de los errores más comunes que hay en trabajos de universidad y en presentaciones escritas es el uso del por qué. Que si es pregunta, que si es respuesta, que si no es una pregunta, si me pregunta pero no exactamente, yo les voy a contestar hoy el uso de los 5 por qués. Vamos a empezar con el primer por qué, que es el más usado y probablemente sea el más fácil y es el por qué de pregunta explícita. Este tipo de por qué es el que requiere de una respuesta inmediata y se usa con signos de interrogación abriendo y cerrando. A este tipo de pregunta le conocemos como pregunta explícita o directa. Se le está haciendo alguien y requiere de una respuesta. ¿Por qué llegas tarde? Ahora vamos a escribir la respuesta. Esta respuesta se escribe pegadita y sin tilde. Ahora vamos a explicar el otro por qué, que es el de pregunta implícita y que no requiere de respuesta inmediata. Es una pregunta que se hace a sí mismo, es una pregunta que se le hace al aire, pero que no necesitamos que nadie nos la responda. Esa pregunta implícita no lleva signos de interrogación. Aquí dice, no sé por qué tengo sueño, pero este tipo de pregunta no requiere de la respuesta de nadie. Nadie le va a decir a usted por qué tiene sueño. Es una pregunta que usted se puede hacer, es una pregunta que usted puede hacer al aire, es una pregunta implícita que no requiere de una respuesta inmediata. De todas maneras, como tiene un sentido interrogativo, se escribe separado y con tilde, pero no usamos los signos de interrogación porque no requiere de una respuesta. Hay otro tipo de por qué que funciona como sustantivo y es fácil encontrarlo. ¿Por qué? Porque antes de este por qué hay un artículo, el por qué. ¿Me explica el por qué de su impuntualidad? Es prácticamente como si le estuviera diciendo por qué llegó tarde o usted por qué siempre llega tarde. Aquí estamos utilizando el por qué como sustantivo. El por qué. También se puede utilizar como los por qués. Como por ejemplo, ¿me explica por favor los por qués de sus llegadas tarde? Está diciéndole como ¿me explica por favor las razones de sus llegadas tarde? Y son cinco por qués, porque este último que voy a explicar es un poco poético. Es probablemente usado, pero no tanto, sin embargo, existe. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo podría decir las calles por las que pasaba antes, ahora están muy oscuras. Si yo quito las en por las que, va a quedar de la siguiente manera. Las calles porque yo pasaba antes, ahora están muy oscuras. Las razones por las que estoy llegando tarde es que no me suena la alarma. Las razones por qué estoy llegando tarde es porque no me suena la alarma. Sé que suena un poco raro, pero es usado. La razón por la que llego tarde, podemos eliminar este la y decirlo. La razón por que llego tarde es porque no suena la alarma. En este último, este por funciona como preposición y este que funciona como pronombre, porque se está refiriendo a la razón. Por eso puedo quitar de ahí el artículo. Entonces, a este tipo de oraciones, podemos perfectamente eliminarle el artículo y quedaría la razón por que llego tarde es porque no suena la alarma. Y queda así, separadito. Es el más complicadito de los cinco por qués. Ahora ustedes desarrollarán la siguiente tarea. ¿Cómo les fue con la tarea? Primera oración. Respondan el memorando el por qué de sus falcas. Recordemos que cuando hay un artículo, el por qué funciona como un sustantivo. Se escribe todo pegadito y con tilde en la e. ¿Les quedó bien? Bueno. Segunda. El motivo por el que nos peleamos es decepcionante. El motivo por el que nos peleamos. El caso de este por qué es el último que expliqué anteriormente. Es como si dijéramos el motivo por el que nos peleamos. Eliminamos el y queda. El motivo por el que nos peleamos es decepcionante. Tercero. ¿Por qué es importante aprender cada día? Interrogación. Aquí les ayude un poquito. Como hay interrogación, escribimos las dos palabras separadas y con tilde en la e. ¿Por qué es importante aprender cada día? Alguien responda por qué es importante aprender cada día. Responda en los comentarios por qué es importante aprender cada día. Esta pregunta es explícita. Necesita una respuesta inmediata. Siguiente oración. Yo estoy triste porque hace rato no voy a cine. ¿Por qué está triste? Es la pregunta. Respuesta. ¿Por qué hace rato no voy a cine? Ese por qué va pegadito. Y la última. ¿Ya entendí por qué es importante estudiar? Yo no necesito que eso me lo responda nadie. Es una pregunta implícita. Ya aprendí. Ya entendí. ¿Por qué es importante estudiar? Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Coménteme aquí en el video si entendió perfectamente el tema o le quedó alguna duda. Soy la profe Mónica y nos vemos en una próxima lección.